¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Pues hoy estoy... Hoy ando en señora. Hoy vengo en señora porque ya viene mi época favorita que es la Navidad, gente. Antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que cada que subamos un nuevo video te llegue a la comodidad de tu hogar. Y ustedes dirán, ¿por qué no trae mandil? Porque hoy es época navideña y no tengo mandil. ¡Ay! Creo que tengo mandil la Navidad. Bueno, no me acuerdo. El día de hoy, familia, vengo con ganas de echar el coto con ustedes y vamos a armar una casita de jengibers. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. Vamos a estar haciendo cotorrego, platiquita. Me dejaron preguntas por ahí, así que vamos a ver qué está pasando. Primero que nada, dice, nuestra casa prearmada, grande. Casa prearmada y lista para decorar. Es todo. Oh, acá está. Ah, bueno, pero esto lo vamos a ir viendo. Creo que la rompí. Pues es de que la aventé así, ¿no? Bueno, veamos. Si no, Bob construye todo. Acá. Se ve bien bonito. ¿Están listos? Chin, 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 chin. ¡Ay, qué hermoso! Vamos a ver qué ingredientes hay el día de hoy. Huele súper rico. Súper delicioso. Sí se rompió. Lo voy a reparar. Te juro que lo voy a reparar. Vean, de aquí se me rompió un poquito. ¿También? Ah. Pero acá están los pedazos. ¡No pasa nada! Lo voy a recuperar. Chan. Chan, 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 chan. Muy bien. Bien. Sacamos esto por aquí. Estas piezas únicas son las que vamos a utilizar para reparar esta casa. ¡Ay! Sin muela. Pues bueno. Pues aquí está la casita de gingivri. Dice, preparación de la bolsa de betún blanco. Amase la bolsa de betún de un minuto a dos minutos. Vamos a amasar el betún. Bueno, aquí están todos mis ingredientes. Nunca he armado una, ¿eh? Genuinamente jamás en mi vida he armado una. Dice, amase, 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 amase. Yo creo que ya. Quite la tapa. Y corte la punta. Ándale. Ay, ando bien concentrado, ¿eh? Salsada. Encentrada. Ok, dice, ensamble el tejado de la mansión. Ensamble el tejado de la mansión. No sabes que primero hay que repararla. Te dije. Voy a repararla. Nada más. Bob construye. ¿Podrás hacerlo? ¿Podrás construye si podremos? Ay, ¿no se ve? ¿Tú no ves la reparación? ¿Dónde fue? Por el lado. ¿Acá? No, fue acá. A ver si esta sí queda. Güey, tengo una suerte de que ya... Ok, ya quedó listo. Ok, vamos a ver. What a moment. La primera pregunta que me han hecho es, ¿cómo va la decoración de mi árbol? Y la verdad es que ahí está el pino, ahí están las decoraciones. Y no hemos tenido la oportunidad de decorarlo, pero hoy lo vamos a hacer. Ok, dice. Coloque el betún en las piezas del tejado. ¿Cuáles son las benditas piezas del tejado? Fije la pieza que tiene la ventana al techo de la mansión. Agregue las piezas del tejado a dos agujas a cada lado. Escuchen bien. Agregue las piezas del tejado a dos agujas. A dos aguas. Desde hace rato estoy sintiendo, puta. Yo creo que esto va así. Primero voy a armar el triángulo. ¿Por qué no cuadra el tamaño? No sé. No sé. No sé. No sé. Corte. A ver. Le estoy echando. No, espera, no. Ándale, mira. No sé. Ok. Tons. No, güey. Estoy mal. Está horrible. Así es el arte. Es arte. Es que no está pegando. No está pegando. Me quiero retirar. Me quiero ir. No pega. Lo voy a dejar por aparte. Que se seque. Ok. Siguiente. Corte con cuidado el final del aplicador como se muestra. Ahora está listo para decorar su mansión. Solo aplica el betún y los dulces al gusto. ¿Ya? Maldito tejado. A ver. Siento que si le pongo poquito betún aquí se puede pegar un poco más. Aquí, mira. Ay, ay, ay. Se cae. Aquí. Se puede fijar un poco más esto aquí. Si lo pongo así. Y ahí. Ándale a huevo. Y luego el otro lo puedo poner aquí. Así. Le pongo betún aquí. Oh, hermoso, hermosísimo. Y si yo quisiese no le pongo el tejado. Es muy mi casa. ¡Ay! Destrucción. No, güey. No, no, mame. No, 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 no. Espérame, espérame, primo. Espérame, no. No, no. Ya sentí el primer putazo. Madrazo. ¿Qué hago? Acuesto la casa. Acuéstala, casa. Acuéstala. Acuéstala. No se pega, güey. No se pega. No se pega. No puedo. Pues ahí está. Más o menos. ¿Sí o qué? Sí, ¿no? Faltan los monos acá atrás. Güey. Ay. Güey, qué video tan raro. No, no, no. No se vayan a burlar de mí, güey. Así me agüito. La siguiente pregunta dice ¿Qué pasó con el Team Risas? Ya no le hablo a Cris. Ya no. ¿Por qué? ¿Qué? Ay, Dios. Qué coraje. Nada me sale bien. Ya voy a pegar los monos antes de que se hagan muy tarde. Estos son mi mamá y mi papá. Ok. Aquí abajo. Aquí abajo. ¡Listo! Ah, muy bien. Ahora sí vamos a decorar, gente. Vamos a decorar, pero vamos a hacer otra pregunta más. Ok. Ahora va una pregunta de Twitter. Antes de empezar a decorar, dicen ¿Qué va a pasar después de ser loca? No es fácil. Eso es algo que mucha gente no sabe, pero viene un nuevo show que se llama Ojo de loca no se equivoca. Así que estén súper pendientes porque este show va a estar buenérrimo como me va a quedar esta casita. Así que estén pendientes a todas mis redes sociales. También síganme en Twitter porque también por allá estoy haciendo preguntas. Así que bueno, ya viene lo más fácil de esto. Es decorar. Es decorar, es ser tú, sacar tu arte, tu... tu ser, tu vida. Por ejemplo, aquí vienen diferentes. Aquí viene que la puerta es roja y así. Acá no la tiene roja. Aquí nada más es así. Acá está verde. Tú sabrás lo que haces. Vamos a decorar esta casita. Dice que aquí puedes poner como si estuviera nevado. Este, así. Ay, no, se ve más bonito. Qué olor. ¿Cómo le hago? ¿Con bonitas? Pum, 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 pum. Irá, quipirra. Saz, 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 saz. Nieve, 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 nieve. Me encantó. Me encantó. Hacia abajo nos vamos. Pum, 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 pum. Se ve horrible. Pum, pum, pum. Arriba. ¡No! ¡Wey! ¡No! 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 ¡Qué coraje, wey! ¡Oh! ¡Ay, no! La casa sin tejado se va a llamar. Se vuelve a caer Salaquito, te lo juro. ¡Ya! ¡Basta! Es que ¿cómo le hago, wey? ¿Cómo le hace la gente para decorarlo? Ahí está. Y luego, tiene nieve sobre... ¡Ay, Dios! Tiene nieve en la orilla del tejado. ¡No! Wey, ¿sabes qué? Estoy harto. Te vas. Te vas. Y mi tejado va a ser así. Y ya. Así es mi drag. Me va a quedar bien perro, wey. No voy a soportar que nadie me esté humillando. ¡Ay, Dios! Espérate, perro. No, me voy a decorar a un lado, wey. No me voy a humillar tanto. Dice que abramos este... para pintar el pino. Así. ¡No, no! ¡Ay! Se está prendiendo la estufa. Espere. Wey, ya no le digan a mis pastelitos que la reto. Arrepentida. Quedé. Si es mucho pedo. Mucho trabajo. Un aplauso. Para el amor. Bueno. Voy a decorar ya. Ok. Voy a pintar la puerta de rojo. Y estas ranjitas. Me quedan rojas también. Esperen. Mis monos están muriendo. Qué horror, wey. Pero estoy cumpliendo un sueño, ¿saben? Yo miraba esto en YouTube. Siempre quise hacer un... Ok, ya voy a poner a decorar. Como yo quiera. Como Dios me dé a entender. Así. Así. Ay, no, qué horror. Espere. No, es que sabes que este no se pinta. Es un degradado. No te caigas. No, no. No confío. No. 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 Y luego falta un putero. A ver. ¡Gracias! Ok, acá hay pinitos, esto es la decoración del patio, por eso se ve tan seco, por eso se ve tan seco, según yo se ve más padre así, más padre Ulis. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya terminé, atrapada, me quedan los monos de atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!